Sea g de x igual a esta función que tenemos aquí y nos preguntan para qué valores de x la gráfica de g de esta función que tengo aquí tiene un punto de inflexión. Así que primero vamos a recordar qué es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es donde cambiamos la concavidad o podemos decir donde la segunda derivada con respecto a x de la función original cambia de signo, así que lo voy a poner así, cambia de signo. Entonces, ¿qué te parece si nos fijamos en nuestra segunda derivada? Y para trabajar con la segunda derivada, bueno, primero vamos a encontrar quién es la segunda derivada, así que para eso voy a escribir la función original, la voy a escribir aquí, tengo g de x es igual a 1 cuarto... a 1 cuarto de x elevada a la cuarta potencia menos 4x elevado al cubo más 24x cuadrada... más 24x cuadrada. Muy bien, y ahora vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada de esta función requiere aplicar la regla de la potencia, es decir, voy a multiplicar 4 por 1 cuarto... 4 por 1 cuarto es 1, así que no lo voy a escribir... y después me va a quedar x elevado a la 4 menos 1, lo cual es 3. Muy bien, a esto le voy a quitar, y ahora voy a multiplicar esta potencia por 4, me va a quedar 3 por 4, 12... x a la potencia 3 menos 1, es decir, x cuadrada. Y por último, voy a agarrar este 2, lo voy a multiplicar por este 24, y me va a quedar más 40 y 8... 48x. Muy bien, y ahora vamos a calcular la segunda derivada. g' de x va a ser igual... y otra vez, vamos a aplicar la regla de la potencia. me va a quedar este, lo voy a multiplicar por este, me quedaría 3x cuadrada, y después a este lo voy a multiplicar por 12, me va a quedar menos 24x más 48... más 48... muy bien, así que podemos pensar en donde esta función de aquí cambia de signo. Y bueno, si observas, esta es una función continua que está definida para toda x, así que los únicos candidatos potenciales en donde la segunda derivada cambia de signo, es cuando esta expresión de aquí es igual a 0. Entonces, vamos a buscar 3x cuadrada menos 24x más 48, es igual a 0. Así que voy a agarrar este color y voy a buscar donde... 3x cuadrada menos 24x más 48, esto de aquí es igual a 0. Y ahora, observa que todo es divisible entre 3, entonces si dividimos todo entre 3, me quedaría... x cuadrada menos 8x más 16... más 16, esto igual a 0. Y esto es factorizable... Sí, así es factorizable, esto es lo mismo que x menos 4 por x menos 4 o... x menos 4, esto elevado al cuadrado... y bueno, esto va a ser igual a 0... y de aquí voy a obtener que x igual a 4, hace que esta expresión se cumpla. Es decir, que algo interesante pasa en x igual a 4, este de aquí es nuestro candidato. Vamos a ver si en efecto, la segunda derivada cambia de signo en este punto o no. Así que para eso, déjame hacer por aquí una recta numérica, se me ocurre hacerlo como por aquí... y vamos a ver qué pasa con valores antes y después de x igual a 4. Así que supongamos que aquí tengo al 2, al 3, por aquí tengo al 4, 5, 6... muy bien, déjame poner con este color que aquí tengo este valor de x igual a 4... y bueno, nosotros ya sabemos que la segunda derivada de x, cuando x vale 4, esto es igual a 0. Ahora, ¿qué te parece si nos tomamos un valor de x menor que 4? Se me ocurre, no sé, trabajar con... x igual a 2... no, mejor con x igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada evaluada en 0? Bueno, pues esto me quedaría... esto se va, esto se va y me queda simple y sencillamente 48. Entonces, esto sería igual a 48, lo cual es positivo. Eso quiere decir que en todo este intervalo de aquí... en todo este intervalo de aquí, la segunda derivada de x es mayor que 0. O dicho de otra manera, en este intervalo de aquí, vamos a tener una concavidad hacia arriba. Pero ahora pensemos qué es lo que pasa a la derecha de x igual a 4. Y para eso, ¿qué te parece si me tomo... no sé, se me ocurre tomarme un valor para evaluar mi segunda derivada, pero un valor fácil. Así que me voy a fijar en qué es lo que pasa con la segunda derivada, cuando x vale 10. Bueno, cuando x vale 10, me va a quedar... 10 al cuadrado es 100 por 3, me queda 300... 300 menos 24 por 10 es 240, ok, más 48. Bueno, pues observa que esto es lo mismo que... aquí 300 menos 240, eso es 60, más 48, me va a quedar 108. Esto es 108, lo cual también es positivo. Eso quiere decir que en este intervalo de aquí... en este intervalo de aquí, la segunda derivada de x también va a ser positiva. En ambos lados tenemos una concavidad hacia arriba, en ambos lados la segunda derivada es positiva. Y como x igual a 4 era nuestro único candidato posible, ya que la segunda derivada evaluada en 4 es igual a 0, entonces no hay valores para x en donde g tenga un punto de inflexión. Si la segunda derivada cambia de signo al tomarnos un valor anterior al 4 y 1 posterior, ya sea de positiva a negativa o de negativa a positiva, entonces este sí sería un punto de inflexión. Pero en este ejercicio en particular se mantiene positiva, vamos de positiva a positiva. Entonces se vería más o menos así, iría por aquí, aquí tomaría el valor de 0 y en lugar de cruzar este eje va a volver a crecer, se va a mantener siendo positiva. Y bueno, si regresamos a la pregunta, ¿para qué valores de x la gráfica g de x tiene un punto de inflexión? Ahora sí, podemos contestar y la respuesta va a ser para ningún, ningún valor de x, valor de x. Y voy a poner signos de admiración para aumentar el dramatismo. ¡Gracias!